Dicen que la vida no es como la fe, para aprender hay que ganar, para ganar hay que perder, lo vi por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, también canté de negar ese amor tantas veces, fériles y mis lágrimas mueron en vano, si al final yo te había divorciado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada noche en la eternidad, cada amanecer y un comenzar, ilusiones y nada más que fácil de soñar. Tantas noches de indignidad, parecían no acabar, nos tratamos de saber que hoy nada es igual. Si en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces, baby. Si mil lágrimas mueron en vano, si a tu vida yo me amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, por eso sigo esperando, como yo, como yo. Nadie te ha amado, como yo, como yo, nadie te ha amado.